Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a la clase de repostería. Mi nombre es María Ortega y estás en el canal LadyMaría51. En la clase de hoy les voy a compartir una receta de familia. Esta es una receta de mi libro de recetas. Vamos a preparar ese postre tan delicioso y tan rico que se llaman los deliciosos helados de coco. En otros países le dicen nieve, nieve de coco. Pues hoy vamos a preparar estos deliciosos helados de coco que puedes hacer en tu propia casa. Y miren, a diferencia de estos helados de coco a los que venden comercialmente, los helados que venden comercialmente son helados de máquina, que se hacen con máquina. Aquí lo vas a preparar en tu propia casa, fácil, rápido, con pocos ingredientes. Y ahora en este tiempo que tenemos que estar en nuestras casas, que si tus niños te piden, mami, yo quiero helados de coco, quiero nieve de coco, pues mira, los puedes preparar en tu propia casa, facilito. Ya verás, los ingredientes que necesitas para preparar estos deliciosos helados de coco, pues son una lata de crema de coco. Miren, vienen así en estas letras como esta. Esta es una marca, vienen diferentes marcas. ¿Ves? Una lata de crema de coco que es igual a 15 onzas, que es igual a 439 mililitros. También vas a necesitar media taza, ¿ves? Así ya aquí está servidita, media taza de leche de coco, que es igual a 4 onzas, que es igual a 118 mililitros. Y también la leche de coco, vienen así en latitas, así también como esta, y también vienen de diferentes marcas. Y el otro ingrediente, porque solamente son 3 ingredientes, mira qué fácil, el otro ingrediente que necesitas son cubitos de hielo. 30 cubitos de hielo, mira, así como esto. Esto es una cubeta de hielo, ¿ven? Que aquí vienen los cubitos de hielo, y ahora mírenlo así por el otro lado, ¿ven? 30 cubitos de hielo, así como esto, ¿ven? Y aquí así, para que lo vean. ¿Ves? Mira, si yo voy a secar a la cámara, ¿ves? 30 cubitos de hielo, eso es lo que necesitan para preparar los deliciosos helados de coco. Y a diferencia de las máquinas que usan comercialmente, tú lo vas a hacer aquí en tu propia casa. ¿Con qué? Con una licuadora así como esta. ¿Vieron qué fácil? Así que ahora acompáñenme a preparar estos deliciosos helados de coco. Ahora vamos al procedimiento. Vamos a, en la licuadora, vamos a echar los 30 cubitos de hielo. Vamos a echar primero los 30 cubitos de hielo. Ahora vamos a echar la leche de coco. Recuerden que es media taza de leche de coco. Y ahora vamos a echar la crema de coco. Recuerden que es una lata de crema de coco, que son solamente estos tres ingredientes para preparar los deliciosos helados de coco. Y ahora van a colocar la licuadora a velocidad alta. Velocidad alta para que estos ingredientes se mezclen bien. Están mezclando los ingredientes bien a velocidad alta. ¿Ven qué bonito se va viendo? Paramos un momentito porque lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar con una cuchara. Aquí vamos a mezclar con una cuchara para que se mezclen, ¿verdad? Más todavía. Así. Y entonces, nuevamente, volvemos a mezclar. Siempre a velocidad alta. Está mezclando. aquí ya se mezclaron los ingredientes déjame verificar déjame verificar por aquí aquí están ya están mezcladitos los ingredientes que vamos a hacer ahora los vamos a echar aquí donde mismo teníamos los cubitos de hielo, vamos a echarlos aquí mismo a la mezcla, vamos a echar la mezcla aquí sacamos la mezcla de aquí y echamos esta mezcla echamos aquí como pueden observar quitar esto aquí para que lo vean así se ve en pantalla aquí echamos esta mezcla aquí ya está y lo que vamos a hacer ahora es que esta mezcla miren, miren aquí la mezcla miren como se ve, como quedó la mezcla, voy a echar un poquito que no se me vaya a caer aquí en la mezcla y entonces lo que vamos a hacer es que esta mezcla la vamos a tapar porque este recipiente o este envase pues con una tapita que cierra aquí herméticamente y entonces bien cerradito, tapadito que no le entre el aire lo que vamos a hacer es que lo vamos a guardar en el congelador vamos a guardar esta mezcla por 4 horas en el congelador que es la parte de arriba de la nevera por 4 horas y luego de 4 horas ya ustedes verán como quedó como quedaron los deliciosos helados de coco ahora si ustedes quieren hacer mayor cantidad o sea que en este envase pues llenar este envase completo pues sería doblar la cantidad que significa hacer doble la receta hacer doble la receta es lo que significa así que simplemente pues ya saben que ahora lo van a colocar 4 horas en el congelador para luego probar los deliciosos helados de coco los cuales puedes probar en barquilla en vasito complementar con otro postre bizcocho lo que tú quieras bueno ya pasaron las 4 horas vamos a ver como quedó este delicioso helado muy importante recuerden que si quieren preparar mayor cantidad van a preparar la misma receta que les enseñé dos veces eso fue lo que yo hice la preparé dos veces hasta completar o llenar el envase lo pueden servir este delicioso helado en los vasitos aquí yo lo voy a servir en estos vasitos o en los conos o barquillas así como esta mire ve estos bonitos o barquillas que lo venden en los supermercados lo venden en cajita así que ya tienen tarea preparar este delicioso helado para que sorprendan a su familia y cuando lo preparen me envían una foto a mi facebook para yo publicarla en mi próximo video y les mando saludos a todos ustedes a todos los que me envíen la foto así que vamos a ver cómo quedó este delicioso helado que yo sé que tan pronto ustedes lo prueben ustedes no van a comprar más en las tiendas sino ustedes lo van a preparar ustedes mismos y lo mejor de todo en su propia casa con pocos ingredientes vamos a ver cómo quedó vamos aquí miren vieron que yo hoy preparé la receta dos veces espé que lo llené vamos a ver aquí ajá miren cómo quedó el helado aquí estamos miren el helado miren aquí miren cómo está aquí la consistencia vamos a ver y ahora vamos a hacer las vamos a servirlo miren cómo quedó el helado aquí 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 las bolitas estamos aquí haciendo las bolitas de helado miren qué bonita así hasta llenar el envase porque como esto es el scoop que es de galletitas pero no tenía de helado pues este también puedo utilizarlo miren aquí miren la consistencia que queda suavecito y voy una bolita más miren qué bonito quedó este helado miren bien rico miren qué bonito ven bien la consistencia la textura ustedes van comerlo con la cucharita lo voy a poner aquí miren qué bonito y ahora vamos a utilizar el cono nuevamente vamos aquí a servir las bolitas vamos por aquí las bolitas de helado de coco o nieve de coco porque en otros países le dicen nieve ¿verdad? así que miren qué lindo queda suavecito y aquí la bolita aquí estamos mira qué linda mira muy linda la barquilla el cono de helado de coco miren qué bonito sé que a ustedes les va a encantar cuando lo prueben así que ya saben cómo preparar estos deliciosos helados de coco recuerden compartir este video con sus familiares y amigos para que también aprendan cómo preparar estos deliciosos helados de coco así que lo espero en el próximo video gracias por ver este video y lo espero en la próxima clase en el próximo video ¡Gracias!